Parece pueblo fantasma, no pueblo fantasma, perdón, bosque fantasma, con tantos árboles caídos, miren chicos como andamos, puros árboles secos, caídos, el río igual está ahí, ahorita vamos a seguir caminando un poco, a ver hasta que, a ver que encontramos, hasta donde el cuerpo aguante, hasta donde los pies nos lleven o hasta donde, hasta donde me caiga, dice, ahorita ya no vamos caminando mucho a la orilla del río, porque hay mucha piedra para avanzar, pero ahí, miren, ahí sigue, creo que voy en el río del río, es tan bello, la verdad, yo sé que no a muchos les gusta, lo que es la naturaleza, pero si está bonito, la verdad que sí, ay, pero huele mucho a, huele a, a lodo, a vaca, a monte, a lodo podrido, a monte, a vaca, y las vacas están al otro lado, ay Dios, eso es un alambre, sí, es un alambre de púo, mira, ay Dios, miren chicos, que les parece el aris puki, donde ando, que no nos salga Ronwell, que no nos vaya a salir, allá va Jenny corriendo, miren, allá va corriendo, corre Jenny, corre, miren para que vean, andamos tipo salvajonas, acá, disque sueltas, y aquí yo, porque voy tomando el video o no voy, tan rápido, que espero que me miren en casa, hola, voy a hacer videos cortos, el primero está bastante largo,